Pong, del, girl Che de Burger y las mujeres a janguear La mayoría de ellas son Lady Nine De todos los sabores suertecita a Sennheim Llegan al party a dar su palo extra Y quieren música, más móvida Bien exótica, entrambótica Quieren música, más móvida Reggaetónica, ya sé que Urba la ponga histérica Música, más móvida Bien exótica, entrambótica Quieren música, más móvida Reggaetónica, ya sé que Urba la ponga histérica Música, que en la disco a todos les gusta Esta rima yo la atleto y hago que se luzcan A los conventaos porque así es que les gusta Hablan con el sucio y mi letra la desajusta Algar es del party, mucho alcohol y marí En la discoteca, música del clambi Mucho movimiento, lucía la mami Y los tijeritos casamos en el VIP Todos quieren jodas hasta el otro día Pero todavía el escala no nos termina Desde aquel 24 horas al día Con el tras, 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 se queja adictiva Con el tras, 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 con el tras, 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 se queja adictiva Con el tras, 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 con el tras, 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 desde aquel 24 horas al día Se soltó el inframundo y la luna se alineó con Saturno Y yo desperté de mi viaje profundo a cazar en lo nocturno La luna está negra y se soltaron las galgolas de piedra Y las demonias con ojos de culebra Y las humanas vestidas bien perra Hoy las puertas del infierno no cierran La luna está negra y se soltaron las galgolas de piedra Y las demonias con ojos de culebra Y las humanas vestidas bien perra Hoy las puertas del infierno no cierran Magia, magia, magia negra Hay posiciones que te desintegran A mi coco ni uno más se integra Yo con un bastón me echo a mano con huesos de cebra Y más venenoso que la hierra La cola de pelo rubio tiene más largas que un 4 de julio Las envidiosas llueven como diluvio Humo de mercurio, eviten el lujurio Porque el que la toque se murió La luz es ultravioleta Se mueve y no se queda quieta Los ojos me brillan color violeta Mujeres de todas clases, blancas y prietas Y cuando ellas bailan hasta el piso se agrieta Un millofiloso, un ambiente tenebroso Muchas humanas con un cuello fibroso El vampiro cazando, cero sospechoso Frío como hielo, la gente calurroso La luna está negra y se soltaron las galgolas de piedra Y las demonias con ojos de culebra Y las humanas vestidas bien perra Y las puertas del infierno nos cierran Hoy sí que se bebe sangre Salieron paladizos dos vampiros con hambre Y adentro la tiniebla, hemos ojos penetrantes Y unos cornillos como el diamante Y las humildes como el diamante